Fueron tus ojos, los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes parecieron Tus ojos verdes han sido inspiración Tus ojos verdes, rada sirena Dejaron en mi alma Tienen sed de amar Ángelos y caricias De besos y trunuras De todas las desuras Que sabían pintar Aquellos ojos verdes Sirenos como un rago Cuyas cuantas aguas Un día miraré No saben las desezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré Aquellos ojos verdes Serenos como un rago Cuyas cuantas aguas Un día miraré No saben las desezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré